Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso, y esta desrazón me va Cuántos, cuántos años han pasado, y ese es mis cabellos y mi vida Nunca casi muerto destrozada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que quien estar, fue mi amor junto a ti Quiere estar tu corazón, tu mirar, tu elegir Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, tembrando suavemente en tu amor Yo no solo sé, pero se perdió la taude de mi obsesión Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más Tal vez me cerrarás, junto a Dios, mamá sin Dios Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torna al olvido Trágica enseñanza me dejaron Esas horas negras de mi vida Cuántos, cuántos años han pasado Y ese es mis cabellos y mi vida Sola, siempre sola y olvidada Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que Cristo Fue mi amor junto a ti Quiere estar tu corazón, tu mirar, tu elegir Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, tembrando suavemente en tu balcón Yo no solo sé, pero se perdió la taude de mi obsesión Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más Tal vez me esperarás, junto a Dios Más allá